La Maestría en Comunicación Transmedia de la Universidad de AFIT te prepara en el análisis y producción de contenidos multiplataforma, explorando las aplicaciones de lo transmedia en los contextos del entretenimiento, el periodismo, la educación y la movilización social. Estos procesos son desarrollados en un ambiente interdisciplinario. ¡Suscríbete al canal!